Soy la mamá de David Garay Quiñones y le quiero pedir a las personas que en caso de que los lleguen a ver, tanto a mi hijo como con la muchacha que iba acompañado de él en el carro, también no sé si tiene alguna pista o algo que se comuniquen, que les voy a pedir mucho de favor que se toquen el corazón, porque ya son siete meses y no hay nada, no sabemos nada de ellos, no puede ser posible siete meses. Desde el sábado 4 de septiembre ya dejé de tener comunicación con mi hijo, su teléfono se va a Buzón.